Uy, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué está bonito? ¿Será dulce o salado? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Momento, Silvina! ¿Qué está haciendo? ¿Era? ¿No le ven el dedo? ¿Cómo se lo come? ¿Qué no se hace? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se ha portado? No le cuenta a nadie. Oye, no, pero... ¿Qué ha de decir? Nunca lo ha... Los seguidores, nuestros TV, no sé cómo se llaman los... Los seguidores, los suscriptores. Me di tentadita, porque usted no me había convidado a un dulce hace tiempo, pues. Hoy día vamos a tener, a solicitud de todos nuestros subcristores, de toda nuestra gente querida, vamos a hacer una receta de panqueque. Increíble, pero mucha gente no sabe hacer panqueque. Así que vamos a darle el gusto a nuestros señores y vamos a hacer unos ricos, ricos panqueques dulces y panqueques salados. Crepa, crepes también, debe ser de Francia, panqueque. Bueno, hay distintos nombres. Vamos a dar la receta para los panqueques salados. Una taza de harina servida, una y media taza de leche, dos huevos, una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, dos cucharadas de agua. Y para los panqueques dulces, una cucharadita de polvo de hornear. Me imagino que estos panqueques van a quedar muy ricos, porque usted tiene raíces francesas, pues, me decía Pierre Lefebvre. Uy, madame, ¿qué es lo que se está? Esta es la primera receta que vamos a hacer, que es la sala. Entonces, partimos dos huevitos y enseguida batimos los huevitos. ¡Pobre huevitos! ¿Ya sabrán los huevitos cuando los hacen? Ya me hagan otro problema, ¿cómo están pensando si los huevos les duelen si los baten? Los huevos duelen cuando los apretan. Ahora, le echamos, le incorporamos la leche a nuestro huevito. Depende de la cantidad, ahí ustedes les van echando un poquito, media, media, una taza, depende de la cantidad de más chiquis, quieren hacer una taza y media. Después, echamos azúcar, una pizca de sal, dos pizcas de sal, tres, vamos a echarle aquí, ahí está. Claro, pizca de saladito. También se disuelve la azúcar y la sal. Ahí estamos con nuestro primer batidito listo, le echamos un poquito, un poquito de agua. Por lo menos, si, lo hacía, ¡mi mamá! ¡Mi mamá me pizca! Ahora vamos a incorporar la harina a nuestra preparación. Vamos hindiando y vamos revolviendo la harina. Incorporando la taza de harina. Claro. La masa tiene que quedar una masa suave, bastante líquida, diría yo. ¿Se le puede llevar más igual? Claro, una masa. La puede hacer con batidora, si se quiere, no hay problema. Puede hacer batidora a los míos también. Claro, a los míos que he tenido. Ya sé lo que le voy a regalar a Mesir de Léfe para la Pascua. Oye, no, 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 no. Ahí está listo, a ver, a ver, a ver, qué belleza. Ahora dejamos unos 20 minutitos en el frío la masa. En el refrigerador unos 20 minutitos y después procederemos a freír nuestros panqueques. Bueno, ahora vamos a hacer la receta de los panqueques dulces. Vamos a comer el mismo procedimiento. Dos huequitos más. O las de campo, por supuesto. Miren qué lindas las yemas. Batimos, igual que la anterior. Echamos la lechita. Echamos azúcar. ¿Este lleva, por ser dulce, un poquito más de azúcar? Un poquitito más, una pintita más de azúcar. ¿Por qué es esa característica de azúcar y la azarca? No, para darle un cierto sabor de fondo al panqueque. El panqueque es como medio negro, no es ni ensalado ni dulce. Le vamos a echar la harina. Cernida. Este es más fácil para poder disolver la harina dentro del agua, digamos el líquido. Y no se nos haga el grumo. Ahora le vamos a echar el agüita. Le da cierta... Ah, le da como una crocancia. Le da como una cierta crocancia. Echamos toda nuestra harina. Y a esta harina le vamos a echar el polvito de hornear. Una cucharadita de polvo. Hace que sea más esposa la masa. Y la otra es un poquito más local. La cosa es, también, 20 minutitos de hornear en el refrigerador. Y estamos listos. Perfecto. Vamos a hacer ahora los rellenos. Los rellenos salados se van a hacer con una taza de cebolla, una taza de pimentón, apio, queso rallado, dos ajos, cebollino. Tenemos ahí champiñones que se van a preparar. Y para lo dulce tenemos manzanas y peras. Vamos a empezar con los panqueques de relleno salados. Vamos a cortar los champiñones. Los champiñones se limpian con toalla nova. Nunca se limpian con agua directa porque absorbe mucha agua. Se pierde sabor. Un cuadro grande. Gracias por el dato. Queda una textura agradable. Ahora podemos usar aceite de maíz. Un aceite neutro. Una vez que esté calientito el aceite, empezamos a freír primero los ajitos. Le damos nuestras cebollitas. Bueno, siempre hay que revolverla, ¿cierto? Sí, porque aquí es bueno hay que revolverlo. Pero cuando se ponen un poquito transparentes, se le agregan los otros. Vale. Porque ya salieron los azúcares. Echamos lo que es más duro. El apio picadito. El apio verde. El apio verde. Y vamos a adicionar nuestros hongos. Hongos. El champiñón. También aquí la tiene que seguir devolviéndola usted. También, siempre, siempre. El piñón absorbe mucho, mucho líquido, mucho aceite. ¿Te da bueno? Sí. Pimentita. Y salecita. Un poquito de sal y soya. Buen. Darle un sabor oriental a nuestra preparación. Y ahora, miren lo que le vamos a echar a esta ropa. Ah, eso no lo habíamos dicho. Crema. Bueno, la crema del crema. Ya a nuestra preparación. Entonces se va a tener que ser la crema un poquito. ¿Espese? Espese. Estamos listos. Estamos listos. ¿Se demoró un poquito menos? 10 minutitos. Pero son 5 minutos. 5 minutitos. Oiga. Vamos a hacer ahora el relleno para nuestros panqueques dulces. Vamos a cortar. Tenemos perita y manzana para nuestro postre. Yo hago las cosas con la cáscara, por si haga. Al que no le guste más, no hace sin cáscara. Tenemos nuestra fruta picadita. Nuestra rica fruta, perita, manzanita. Y ahora nos vamos al sartén. Echamos mantequilla. ¿Y se va a tirar directo nomás? Eso de que se quema la mantequilla y que se... No. ¿Para qué la quema? ¡Ja! Miren, miren, miren. Vamos a ver. Es muy rápida. Si usa mantequilla con sal, no le necesitan sal a las cosas. Si usa mantequilla sin sal, le gané la sal. Ahora vamos a echar nuestra frutita. Azúcar con canela. Este es nuevo para mí. Viene preparada azúcar y canela conca. Tampoco es una de la molía. Agregamos también nuestro más azúcar. Azúcar morena. Una pizquita de sal. Y clavitos de olor. ¿Molido? Muy rico. Oh, eso tampoco lo he usado nunca. Miren el aroma, siente el aroma. Y esperar un poquito que se alarme para echarle... Tiene que la mantequilla, le marcar, amenizarse, todo. Tiene que quedarse, tengo la suerte, casi una mermelaja. ¿Ves? Tomar la azúcar. Como hierve. Más que la fruta está blandísima, blandita ya. Ahí diríamos que está listo. Y le vamos a dar el toque mágico al final. Esto fue como 10 minutos, ¿cierto? Más o menos. Y ahora la dejamos enfriar. Ahora se enfría y estamos listos para después hacer rellenar nuestros panqueques y emplatar. Este minuto, un poquito más, se saca la preparación, la masa, esa es la salada. Y acá tenemos la dulce, que está un poquito más amarilla, ¿se fijan? Vamos a empezar con nuestros panqueques. Nuestros panqueques salados. Porque sí, vamos. Almuerzo panqueque, postre panqueque. Tenemos una sartén panquequera, sí, miren. ¿Ya? Tenemos una sartén bajita, de borde bajo. Y aquí usted tiene una sartén con un buen fondo, fondo grueso. Vamos a echar un poquito de aceite de maíz de nuevo. Vamos a pincelar nuestro... Ustedes usan muy poco aceite. Algunos usan mantequilla también, si usted quiere darle más sabor a parquequeque, no hay problema. Se está revolviendo la masa, se acaba de ser un hierro porque decantan los materiales más espesos. Y con la ayuda de un cucharón, si usted le hace, está distribuyendo el contenido de la sartén, para freír los panqueques. Debería de cada panqueña. Ahí está. Hay que procurar moverla un poquito, ¿no? Igual, no, pero no la tiras un poquito después. No, no. Usted puede mover un poquito. ¿Qué está haciendo? No, 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 no. ¿Se va a pegar solo? Pues... Sí. ¿Tiene que perder bastante humedad de la superficie para dar la vuelta? Sí, más o menos hay que calcular, hay unos 2 o 3 minutos por lado. Los bordes empiezan a durar, ahí. Ahí están. Listo. ¿Cómo andaste para dar la vuelta el panqueque, diga? ¿Quién cree que ha inventado ese movimiento? No sé, un movimiento que tengo. A ver, yo quiero ver lo de la vuelta, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. No, 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 no. Todas las pifias de los cocineros se tapan con... ... tragos. No, con salsa. Bueno, yo personalmente me ayudo con un plato. O con la tapa de una olla también lo he hecho. Ahora, 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 ahora. ¡Oh, qué! Mira qué bien. Dios prevenida, se da vuelta. Sí, pues ya está. Está doradito por un lado, ya está el otro. Mira, miren cómo está. Está listo, está goceo. ¿Ahora están terminando las dulces? Ya. Ya, perfecto. Ya hicimos nuestros panqueques aleitos. Ahora tenemos nuestro relleno, que ya lo habíamos hecho temprano. Bueno, y nosotros vamos a proceder a rellenar estas cositas con nuestro rellenito. Ahí lo esparcimos uniformemente por todos lados. Y después nosotros vamos a... ¡Ah, eso! ¿Veis? ¡Qué bien! Queda bien. Vamos a hacer aquí una cirugía menor, que es para... netamente para la presentación, nada más. Ahora, siempre acuérdense, chiquillos, que ustedes lo pueden rellenar. Se pueden hacer muchos tipos de rellenos. A los que les guste más la carne, otras cosas, le agrega carne. Se pueden hacer un pinito también de... De cómo se llama, de... De cochayuyo, que es la muerte rico. ¿Tres requiquitos? ¿Qué lo son? Los tres para mí. ¡Ah! No sé ahora. Ahora, le vamos a poner un quesito, quesito. Vamos a echar este cebollicito encima. No, pero es solo los cebollines también. Claro, claro. Todo tiene que... Y ahora, le dan al restaurante. ¡Ajá! Vamos a poner en nuestro horno a temperatura máxima. Unos diez minutos. Ahora, vamos a hacer el relleno con nuestro paquillero. Es nuestro porte, es decir, esa persona. Vamos a poner nuestras fruticas, fruticas que están ya... Han reposado lo suficiente. También es bastante cantidad la que le echan. Sí, porque quede bien rico el reñilito completo, eh. Pues al menos también si ustedes son un poquito cicateros. Claro, si son como la sedizadora. Para terminarlo, vamos a echarle sirope. ¿Qué es el sirope? Este es un jarabe, ya saben, los gringos con maíz o alerza también. O alerza de maíz. Ah, y de estas típicas hierbitas, pues. Es por el aroma, ¿te siente el aroma, no? Ay, sí. Un rico aroma a... Menta, a poleo. Y la espolvorea con un poquito de azúcar. Eso. Ahí está nuestro porte. Oh, se ve muy rico. Ya, muchas gracias. El quesito se ve. Qué rico, qué rico. Cuéntenos, me decía Pierre Lefe. Aquí estamos listos. Aquí estamos emplatando. No, no. Panqueques. ¿Nuestro panqueque es salado? Y esto lo... ¿Y qué le voy a colocar encima? No, tú. ¿Qué es? Son lechugas braseadas. Ese es nuestro plato final. ¿Qué le parece? Y aquí quise ahora. Ay, qué rico ha terminado mucho. Bueno, muchas gracias por este nuevo plato. Repárenlo, por favor, los panqueques. A todo el mundo le gusta. La receta es fácil, fácil. Y acuérdense de suscribirse. Estamos esperando. Estamos llegando ya a la meta. Por favor, chiquillos, pasenlo bien. Cuídense. Y nos encontramos de nuevo en Entretenedores. Acuérdense. Entretenedores. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau. Ahora vamos. Ahora vamos. Ahora vamos. ¡Ah! ¡Oh! Oscar, no quiero demostrarlo.